Siempre especial, siempre buscando crear espacios para no sólo celebrar desde la alegría que significa este día, para los que tenemos la bendición de contar con nuestras mamitas todavía, su presencia física con nosotros, ¿verdad? Venir y celebrarlo, sino también crear esos espacios para todas aquellas familias que ya confiaron en nuestro trabajo y están aquí descansando sus mamitas. Entonces, pues tradicionalmente con la Eucaristía, ¿verdad? Y darle esa pincelada de alegría con una serenata, porque a todos nos encanta el mariachi, esa alegría que transmite, poner un poquitito de color alrededor de esta celebración con algunos stands, con algunas rifas, pero es realmente significativo ver cómo las familias se acercan a su espacio, ven ahí la placa de su mamita y entre lágrimas, risas, abrazos, besos, recuerdan esos momentos que al final son los que nos hacen, los que nos marcan y los que nos tienen hoy aquí, celebrando la vida de aquellas grandes mujeres que aunque su presencia física ya no esté con nosotros, su recuerdo siempre va a vir en nuestros corazones y por tanto siempre van a estar vivas. Y esa es nuestra tarea, decirle a todas esas familias que tratamos de celebrar esos momentos con ellos, que a través de las fotos, que a través de la serenata, que a través de tener el Campo Santo en las mejores condiciones de las flores y de todo esto que queremos con ellos, recordar, porque recordar es volver a vivir.